Mi bella ciudad, Chacarera, primera Ya me pongo muy contenta, voy a salir a jugar Junto a mi papá y mamá, con el coche de Nevermind Desde el sur te canta Jennifer y Cruz Cuando llega el invierno, la gente se prepara Esperando la nevada, con ropa abrigada Los niños están felices Muy buenas tardes mis queridos seguidores Como ustedes saben, estamos aquí en Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego, fin del mundo, República Argentina Y quería comentarles, hoy tuve el enorme placer De entrevistar a dos cicloventureros Como son Omar y Andrés Ambos italianos que vinieron desde Portugal juntos Hasta Brasil y de allí más o menos Iniciaron esta cicloaventura Los primeros días de octubre Y han recorrido aproximadamente 7.000 kilómetros Pasando por Brasil, Paraguay, Argentina Bueno, y su meta es Alaska Así que hoy Tuve, como les decía recién La grata sorpresa de poder entrevistarlos Y el aprendizaje que nos enseña De dialogar con todo este tipo de gente Que ama la naturaleza, que ama la aventura y demás Como lo son ambos Y esa fuerza, esa pasión que tienen por la bici Por llegar a su meta Que es nada más ni nada menos que Alaska O sea que llegan de una parte del continente sudamericano La más austral a la más Digamos, boreal si se quiere decir De América como es Alaska Así que, bueno Quería decirles que fue muy agradable esta entrevista Que voy a subirla a mi canal Para que puedan apreciarla Y bueno Quien quiera comunicarse con ellos Si quieren en algún momento Ofrecerle algún hospedaje Así que Les pasaré Todos sus canales Y direcciones de internet Como para que puedan comunicarse con ellos Porque salen a jugar Y se tiran con la nieve Yo me pongo a cantar Bueno, mis queridos seguidores Quería decirles que Hoy, 21 de febrero 2024 Estamos acá en la bicicletería Osruaz Hola, chao, chao Tengo unos ciclos aventureros Cicloturismo acá Que están visitándonos Y bueno, mirá Quería que te presentes Ok, vale Mucho gusto a todos Yo soy Omar Soy de Italia Tengo 31 años Este es mi segundo más grande viaje Primero fui 5 años atrás Con un otro amigo Fui de Italia Mongolia Mongolia-Italia Y fui un viaje de un año y tres meses O sea que has andado Por gran cantidad de Europa Hasta casi Europa del Este Por ahí Y también me comentabas Que has andado por África O por algo No, África me gustaba mucho En otros viajes Claro Escuchame una cosa acá Y vamos a decirle a la gente Acá más o menos De dónde saliste Cuándo hace que saliste Salimos en septiembre Salimos de Lisboa Porque yo fui primero En bicicleta de Italia A Lisboa Y después de ahí Y con Andrea Salimos de Lisboa A Bolvolo De aero para San Paolo Bolvolo Y ahí tenemos un amigo Que tiene una aplicación Que se llama Warm Shower Ah, sí Una aplicación de ciclista Cuando yo fui a Italia Ospitó esta pareja de Brasil Y teníamos la oportunidad De conocer un poco de Brasil Que sigue todo Y llegamos ahí Y después de ahí Volvemos para Brasil Para Guajara Y esa Cuando llegaste a Brasil ¿A dónde llegaste? ¿A qué ciudad? Para Volvolo Ah, ahora Chitán Donde paramos Estaba a Guajara Ah, qué bien Sí Y después bueno Anduviste mucho en Brasil Conociste mucha Fuiste más la parte sur de Brasil Porque venías hacia acá ¿No? Sí Sí, la parte de las regiones De San Pablo Paraná Santa Caterina Rio Grande do Sul Sí, estaba un poco de Brasil Un poco de Paraguay O sea que es impresionante Lo que has andado recorriendo Y después Fuiste a Paraguay también Me decís Sí, Paraguay también Hoy hay un país muy lindo Sí Y escúchame una cosa ¿Cómo es el trato Para el cicloturista De la gente en general Así sea Brasil, Paraguay, Argentina A mí de todo el mundo El trato con la gente A mí me encanta el mundo Porque me encanta más Cuando encuentro un chico Un niño Porque Le preguntan muchas Muchas palabras diferentes Mucho que se ve diferente También una persona Me mira como un extraterrestre Pero Está muy simple también No, no, no La persona es fantástica Bueno, eso es Y acá está Andrés Andrés un poquito Presentate al canal Ahí que estamos hablando Acá un poquito Yo soy Andrés Estoy viajando por Omar Yo tengo 20 años En una escuela De a Boppo De a Boppo No me dice Y bueno Este es el primer viaje largo Que es fuera de Europa Y bueno Ahora vamos a ver Que pasa Y un poco Ustedes Cómo hacen A ver Cómo les puedo decir Para ir conviviendo Para ir sosteniéndose Algunos gastos Porque a veces Más allá De la buena predisposición Cómo hacen Para ir manteniéndose Algo Qué actividad Desarrollan Así en el viaje Más gráfico Y teníamos un poco De adhesivo También cuando estábamos Recibos Lo que usted dice Recibos Como calcomanías Viene a ser Calcomanías Sí Con esta gráfica Acá A ver Ah, perfecto Acá Esto está bueno Porque dejando de bicicleta La bicicleta Está muy pesada Y retira mucho La bicicleta Hablábamos Les comento Un poquito Que estuvimos hablando Fuera de cámara Con los chicos Yo les preguntaba El kilaje Que llevan Y ahora ustedes Se van a asombrar Esos le van a contestar El kilaje aproximado Que llevan En la bicicleta Entonces tengo Más o menos Como margen Un poco más 40 kilos Más 20 kilos De bicicleta Bueno, es impresionante Aparte Me imagino Un poco Por ahí Todo lo que significa Las inclemencias Del tiempo En todo En todo momento Porque Habrá algunas Quizás Como me comentaron Ustedes Que la lluvia Es más llevadera Pero a veces Hay mucho viento Piedras Rayos Que se yo Eso ¿Cómo Lo asimilan? ¿Cómo lo van sintiendo? ¿Paran? ¿Dejan? ¿Cómo es que hacen ahí? Depende También Cuando Tiene mucho viento Está un programa Muy grande Todo en el final Y parte del viaje Sí Y les quiero hacer Una preguntita A cada uno Por ejemplo A vos ¿Cómo surgió Esto del cicloturismo De la bici De andar ¿Desde qué edad Empezaste Más o menos Con estas ideas? Empezó Con esta idea Cuando estaba En Nueva Zelanda Trabajaba Como Bikeman Taxi Bikes Tuk Tuk Ah Perfecto Y ahí Encontrae Muchos chicos Viajeros Que trabajaban También Y cuando Vuelve a Italia Me gustaría Tentar un viaje En bicicleta De ahí Y ahí Empezaste Sí ¿Y vos En tu caso ¿Cómo te surgió Esto De la bici Del mountainbari? En mi caso No lo sé La verdad Yo Tengo Hacer Una vacación De dos semanas En Barcelona Con mi amigo Cuando me llevo Nosotros Y bueno Esto Mi amigo En final Dos o tres semanas Antes De la vacación Me dice Que no puede No puede salir Entonces Me trababa ahí Solo Y no sabía Que qué hacer Pero De nuevo De hacer Una vacación ¿Hasta cuándo Se quedan Más o menos Tienen idea O todavía No tienen idea Acá en Argentina Acá no No tienen Mucho Pero Ahora Creo que Vamos a subir Por Hasta El parque De Horto De la Páquina Aquí Se hace Un poco De chile Y también Un poco De Parante Y a menos Está Difícil Está Difícil ¿No? Sí No Yo puedo Dice Que para El cicloturismo Toda la persona Necesita probar Y después Cuando va a probar Un viaje Pequeño De más Día Después Va a Amar El cicloturismo Porque Es toda Una forma Muy Unita Y Aprender Todo Y también Conoce Mucha Gente Diferente Eso Ha de Ser Muy Bueno Quizás ¿No es cierto? Para mí El cicloturismo Es una forma De viajar De viajar 360 Voy a encontrar Todo Por eso Me encanta Mucho Te entiendo Perfectamente Y gracias Supongo Que para vos Será algo Parecido ¿No? Sí Bueno Ustedes Que tienen Tanta experiencia Me gustaría Que por allí Les den Algún consejo Algo Que Para que Se inicie En este Tema Porque Hoy Creo Que el Montan Bay El cicloturismo Es Así que Dígan Lo que Ustedes Piensan Y a su Disposición El canal Para mí Es importante Dicir Que No Se necesita Tener Muchas Piernas Estas Se hacen Pedaleando Y Y Lo importante Tener Tener Cabeza Por hacer Este tipo De Viajes Y No Es Importante Cuanto Tiempo Te va De 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 Argentina En Un Bueno Mis queridos Seguidos Para Despedirnos Aquí Estamos Con Andrés Y Omar Y bueno Ya Ya tienen Sus bicicletas Aquí Que han Reparado En Osray Y Bueno Las últimas Palabras Les deseo Lo mejor Así que Ustedes Me dijeron Recién Yo quiero Que le digan A la gente ¿Cuál Es su Proyecto? ¿A dónde Van a ir Ahora? La meta De Llegar En el Y Narasca 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 Vamos a Narasca O sea Que ustedes Ven Lo que es En realidad Los felicito Por el tesón Por el esfuerzo Que han hecho Por todo lo que Significan Se ven Que son Excelentes Seres Humanos Ustedes Así que En este Viaje Les deseo Pero Lo mejor Lo mejor Y bueno Les dejo El canal Nomás Para que Si quieren Mandar un Saludo A toda La gente Gracias A todos Si quieren Tenemos También La página Y esperábamos Y esperábamos Y esperábamos La página Y otra vez Ellos tienen La página Y otra vez Vamos a seguir Bueno Perfecto Yo les mando Un gran abrazo De parte De todos Mis seguidores Y bueno Lo mejor Les deseo Lo mejor En este viaje Y créanme Que ha sido Una satisfacción El poderlos Entrevistar Les agradezco Enormemente La entrevista Que me han concedido Muchas gracias Un abrazo Bueno Y acá Ya parten Nuestros Cicloviajeros Buen viaje Lo mejor Para ustedes Y será Hasta otra oportunidad Suerte Muchas gracias Un gran abrazo En el sur Yo te canto Desde el sur Desde el sur También comienza Mi Argentina En el sur En el sur Chao Gracias por ver el video.